Hola a todos y todas, hoy estoy en una review, es de las montañas de la locura y otros relatos del HP Lovecraft y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de alma clásicos ilustrados de HP Lovecraft, Tapadura, trae este marcador de páginas, está ilustrado por Sebastián Cabrol, tiene 200, lo diré ahora. Tenemos los 136 páginas, me ha encantado por cómo viene por dentro diseñado, esa es una parte y luego la parte final sigue con los tentáculos. Nos trae tres historias, que son en las montañas de la locura, que quizás es la más larga, unas 140 páginas, luego tenemos los sueños en la casa de la bruja y la casa maldita. Cabe destacar que yo nunca había leído nada de Lovecraft, si me veis un poco oscura es quizás por la luz, ratos me viene bien a ratos, ¿no? Pero bueno, lo que os decía, yo nunca había leído a Lovecraft, me han encantado, son historias un poco terroríficas quizás, pero no llevan a dar yurio, por lo menos no tanto. Me ha encantado, sí que os recuerdo bastante a Poe, pero con historias más de andar por casa, más explicables, sí que tienen ese toque en el que hay excesiva descripción, como son todas las de la época. Es decir, si nos gusta un libro muy limpumbante con las descripciones, esto nos va a gustar, ya que es lo que predomina, pero a mí me ha encantado, ya que te lo imaginas todo totalmente. Además viene ilustrado, voy a enseñar algunas de las ilustraciones, espero una. Lo que sería cada capítulo y cada historia tendría varias ilustraciones, además los capítulos podéis ver ahí cómo empiezan con esos tentáculos. A ver si encuentro alguno más, todo empieza con esos tentáculos y bueno, qué decir, a mí me ha encantado, de verdad, si os gusta Poe, os va a encantar Lovecraft. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.